Antes del Plan Bukele existió el Plan Singapur. 50 años atrás, Singapur era un país tomado por la corrupción, el crimen, la suciedad y el desempleo. Pero Lee Kuan Yew halló la fórmula para crear el país más seguro del mundo, y el segundo más rico. Bastó con endurecer las penas y adoptar un enfoque de cero tolerancia contra el crimen. Como dijo, la delincuencia es un cáncer, y la única solución es extirparlo. Hace 12 años en las cárceles había más de 500.000 presos, pero 6 meses después solo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados, siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía. Se decretó que toda figura pública corrupta, entre comillas políticos, policías, militares, entre otros, fueran condenados a muerte. Eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucren. El sistema es parlamentario, pero con la depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, le permiten al país gozar de una estabilidad en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte. Se dice, actualmente es uno de los países con un gran nivel económico en el mundo. Cuenta con los mejores centros educativos de Asia y sus estudiantes, por regla general, hablan tres idiomas. Por lo tanto, el primer ministro Li sabía que la única forma de crecer era atraer a la inversión extranjera. Es decir, la política era retomar las ideas de libertad económica que había adoptado Singapur desde sus inicios cuando se creó el puerto libre. Por eso, los impuestos y las regulaciones fueron escasas. De esta forma, Singapur comenzó a destacar en la región como una zona atractiva de inversión. Es decir, esta política de apertura a la inversión extranjera fue exitosa porque los países vecinos estaban fuertemente marcados por ideales comunistas. Estos países de la región imponían barreras proteccionistas a los capitales extranjeros, los cuales tildaban de imperialistas económicos. Así que Singapur supo aprovechar de nuevo su puerto y su privilegiada ubicación orientando su economía al comercio. Y tampoco es que hubieran muchas otras alternativas debido a su mercado interno tan pequeño de solo 2 millones de habitantes. Las compañías extranjeras comenzaron a llegar también a Singapur gracias a que las políticas comunistas de Mao Zedong en China ahuyentaron a los inversionistas de China. Hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados para vivir. Es más seguro que los Estados Unidos. Gran Bretaña, Arabia Saudita, España o Israel. Al aterrizar en Singapur, el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande. Y una explicación sobre la pena de muerte vigente en el país por posesión de drogas. Con cero tolerancia, el poseedor de drogas es fusilado o condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. Un surfista brasileño ingresó a Singapur con una tabla repleta de cocaína. Obviamente encontró su propia muerte. La madre del traficante apareció en la televisión brasileña pidiendo al presidente Lula que intercediera por su hijo. Pero no tuvo éxito. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas de los derechos humanos impidieron la ejecución de la ley. Miren lo que es esto. Una locura. Estoy en el aeropuerto de Singapur. No puedo creer lo que hay acá adentro. El aeropuerto y uno viene, Tuki, y se encuentra con esto. Es impresionante. Y después está hablando del capitalismo salvaje. Salvaje de hermosos esto. Y también salvaje de las plantas y la vida que tiene. Miren lo que es esto. Adentro del aeropuerto. No lo puedo creer. Me siento como si estuviera en la nueva película de Jurassic Park. Es impresionante lo que es el capitalismo. El primer mundo. Hacer las cosas bien. Qué distinto. Qué lejos que estamos. Miren lo que es la cascada. Antes de venir estoy viendo algunos TikToks. Pero no es ni parecido a lo que se ve estando en el lugar. La cantidad de pisos. Miren el diseño. Todo es hermoso. Y además esto es algo gratis. O sea, uno entra al aeropuerto y lo puede ver. Decima hay unas pasarelas impresionantes. Ahí hay gente. E incluso miren esto que está hace un montón. Hasta pasan unos trencitos que comunican las terminales. Uno se puede también tomar un cafecito. Miren con esta vista. No se puede creer.